Lacteostrisi es una empresa familiar dedicada a la elaboración de quesos tradicionales. Con más de 20 años de experiencia y gracias a la buena aceptación de nuestros clientes y demanda de nuestros productos, nos hemos desarrollado y crecido. Lo que se ve reflejado en la continua ampliación y equipamiento de nuestra planta, la aplicación de nuevas tecnologías, una operación más eficiente y la innovación de productos. Ubicados en Lagos de Moreno, en la Puerta de los Altos de Jalisco, una de las cuencas lecheras más importantes del país, Actualmente nuestros productos son comercializados en varios estados del centro de México y continuamos en expansión. Nuestra principal línea de producción es el queso asadero. Este es un queso fresco de pasta cocida y con cierta elasticidad e hilada, motivo por el cual se le conoce también como queso de hebra. Funde con la característica producción de hebras al ser estirado. Las paredes del queso son lisas y brillantes y forman correas que son trenzadas para su presentación en ovillo o bola, o bien moldeado en bloques rectangulares para su presentación en barra. El queso chihuahua se rebana fácilmente, funde y gratina de maravilla, por lo que es utilizado para la elaboración de queso fundido o gratinado sobre chilaquiles, molletes, lasaña, etc. El queso cheddar tiene textura cremosa y un sabor dulce. Es utilizado para la elaboración de hamburguesas, sándwiches, fundidos sobre nachos, etc. Queso pizzero es una mezcla de tres quesos, asadero, chihuahua y gouda. En presentaciones triturado o churro, este queso es especial para la elaboración de pizza. Muestra un excelente fundido y formación de hebra al estirarlo cuando está caliente, además de un aporte de sabor especial en la pizza. Para Lacteostrisi, lo más importante son nuestros clientes. Por esta razón, nos aseguramos que los quesos cumplan con los estándares de calidad, que aseguren su confianza y preferencia. Cuidamos todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad y buena condición a lo largo de toda la cadena de producción. Desde la recepción de la materia prima, la fabricación, su manipulación, empacado, almacenamiento, transporte y distribución. Cuidamos que la materia prima sea de la mejor calidad y para ello realizamos los análisis que lo aseguren. Durante el proceso cuidamos de un estricto control de limpieza, lo cual supervisamos permanentemente. Para Lacteostrisi, el compromiso es asegurar a nuestros clientes que el producto final sea de su completa satisfacción. Lacteostrisi, siempre a tus órdenes.